Situación angustiante por el agua en Santa Eleodora, distrito de General Villegas. Desde el 17 de abril, fecha de la última lluvia importante, productores agropecuarios y vecinos que tienen como principal fuente de ingreso la explotación agropecuaria, se ven seriamente afectados por el avance de agua que no logra encauzarse, produciendo importantes pérdidas e inconvenientes. Trabajadores rurales que transitan esos caminos docentes y alumnos que hace 25 días están sin clases en la zona rural, comienzan a mostrarse muy preocupados por la desalentadora situación que parece estar lejos de ser resuelta en lo inmediato. El camino real que une Santa Eleodora con Villa Zaboya está totalmente cortado y solo por ahora se puede transitar con camionetas. Si se lo hiciera con tractores y carros quedaría totalmente inutilizable. Eso impide que los niños concurran a clase o a las pocas personas que trabajan campo adentro puedan salir o entrar. A eso hay que sumarle que el agua ya no está estancada como sucedió en un principio. A la caída que fue importante en cantidad, se le sumó la que proviene de aguas arriba y corre por el terreno sin que los canales carentes de alcantarillas, en algunos casos, puedan contenerla, desbordándose e inundando actualmente unas 1.500 hectáreas o más que se encuentran, en algunos casos, con 20 centímetros en las partes altas y hasta un metro en los bajos. Esas tierras tienen soja y pasturas que ya se perdieron y maíz que todavía podría salvarse si se lograra controlar la situación.